Resonó Aquel sonido que atraviesa la ciudad Es el motor que ruge en los pies Con un suspiro siento dolor Vamos ya, buscando la misma respuesta Y la luz trasera encontraré Con fervor podemos destruir aquella oscuridad Cruzando la carretera yo voy Sin mucha prisa voy sin temor Y si yo enciendo luces de lanteras brillarán Así podré ya ver mejor Y mi voz con fuerza resurgirá Bajo los escombros lo encontrarás Por mucho que escuchen no logras mirar No puedo ver ni respirar Y si no puedo ni mirar hacia atrás Si caigo en tus manos me rendí Yo te alcanzaré una y otra vez Sondenándonos Por siempre imaginándonos Recuerdos Pensando fuerte el freno y acelerar Con los espejos logro mirar Sigo aprendiendo a manejar Cobarde soy Y sigo un rumbo sin fronteras Pero ya No temo perder el control Y mi voz con fuerza resaltará Bajo los escombros lo encontrarás Tapando mis oídos resulta mejor No sentiré ningún dolor Cuando la venganza promesa quedó No puedo olvidar siento gran rencor De mi corazón late un fuerte dolor Gritándonos por siempre ilusionándonos Héroes Siempre riendo estás Por dentro llorando todas Lo siento pues yo lo voy a lograr A pelear Es hora de cambiar Te voy a rescatar Sin pensar en lo ya No importarás Sin he de fracasar Héroes Siempre riendo estás No he de perder nunca más Abrazo toda tu intranquilidad A pelear Sin miedo de atacar Te voy a destrozar Y verás a sangrar Y por la carretera Seguiré Mi voz con más fuerza ya resurgirá Bajo el escombro Te encontrarás Héroes Héroes Siempre riendo ¿Estás por dentro llorando todas? Lo siento pues yo lo voy a lograr A pelear Es hora de cambiar Te voy a rescatar Sin pensar en lo ya ¡Héroes! ¡Suscríbete!